Música Hoy iniciamos el segundo ciclo de charlas de Matías y Marichu Así que bueno, no voy a recortarle más tiempo a Matías para que pueda empezar ya Y disfrutemos al máximo de este encuentro, va a estar buenísimo Gracias Fabiana, ¿cómo andan? Bien Un poquito día, ¿no? Sí Bueno, ¿ustedes me escuchan bien con esto? Sí Bueno, mientras que va llegando gente, se queda un poquito ¿Con quién nos vimos ya la otra vez? Ah, ok ¿Y quiénes estuvieron con Marichu ya en alguna de las... Ah, bueno, ya Licencia perfecta Bueno, qué bueno, qué bueno Cuando armamos el ciclo nos interesaba esto Que se pudiese dar cierta continuidad Porque para que esto sirva tiene que ir como Teniendo cierta profundidad y que ustedes se lleven algo para trabajar Me interesaría chequear ¿Están pudiendo aplicar algo en casa de lo que pasa acá? Sí, no, me olvido ¿Cualquier cosa podría ser? Sí, no, me olvido Sí, no, me olvido Sí, no, me olvido Allá, sí Cuesta Sí, cuesta Sí, cuesta Pero algo pasa Yo quiero chequear si algo pasa Porque esta es mi mayor preocupación O sea, que lo que pase acá tenga algún efecto Yo creo que todos nos fuimos la otra vez con algo positivo Y reflexionamos un montón de respecto Ok Incluso entre nosotros O sea, entre padres Dicen acá que reflexionaron al respecto No te pasa el micrófono para no intimidarte En algún momento sí, un mate puede ser que te pierda Pero también esto que circula entre ustedes Para nuestro tema de hoy también Que es habilidades sociales Todo lo que pase entre ustedes va a tener un efecto Y ahora vamos a charlar un poco de eso Así que bueno, qué bueno Con que se puedan llevar una idea Se puedan llevar algo y algo pase después Esa es un poco la idea para que esto tenga una utilidad Se hacen un poquito de memoria La otra vez estuvimos con una charla muy general Que era padres que sostienen Y hijos que se afianzan Y trabajamos aquellas imágenes de las valijas ¿Se acuerdan? Que son como esos ejes estructurales en la crianza Para que un hijo crezca bien Anduvieron con Marich un poco por educación emocional La van a volver a ver Y después, ahora yo me voy a enfocar en una de las valijas Que es habilidades sociales Vamos a trabajar hoy todo el tema de lo que es educación En habilidades sociales en una familia Y un poco vamos a ser igual que antes Yo expongo, después abrimos a preguntas Charlamos un poco Pero a llevarnos bien también se aprende El título va un poco a pensar Que a llevarnos bien y a vincularnos bien Aprendemos como aprendemos a andar en una bicicleta Como aprendemos a agarrar un tenedor Como aprendemos a hacer una ecuación de matemática Aprendemos en la vida Y madurativamente, desde lo psicológico Vamos de un lugar donde nos cuesta más Llevarnos bien con la gente Por un tema de inmadurez emocional A tener que lograr esto Al final de la adolescencia Ya como una capacidad de la personalidad O sea, todos los problemas que tengan sus hijos hoy Vinculares Me peleo Me dejan afuera Dejo adentro Me excluyen Me burlan Burlo Agredo Me agreden Todo lo que pasa Que llega a casa como un relato En principio Una de las grandes causas de que eso ocurra Es la inmadurez emocional de los chicos Creo yo Nada tiene que ver con bondad o maldad Ha pasado poco tiempo Para que los chicos se conviertan en malas personas Que algunas malas personas en el mundo hay Pero no son sus hijos Porque son muy chicos para definir cosas así Sino que tiene que ver con cierta torpeza emocional Para vincularme Y es una excelente oportunidad Para que los padres eduquemos en esto Para que los chicos vayan a lograr las capacidades Yo voy a trabajar con tres habilidades sociales hoy Que son la empatía, la compasión Y lo que voy a llamar el liderazgo altruista Ahora vamos a hablar un poco qué es esto Pero quiero empezar diciendo algo De lo que yo estoy bastante convencido Que esto se aprende sobre todo en una familia A vincularnos Aprendemos mucho en una casa Mucho por lo que papá y mamá hagan Mucho por cómo papá y mamá se vinculen Con otros adultos Se vinculen con los abuelos Se vinculen entre sí Se vinculen conmigo, con mis hermanos Mucho aprendo por observación Y un poco menos por escucha O sea, si mi papá o mi mamá me dicen Que yo tengo que ayudar a alguien Y tengo que ayudar a mi amigo Pero veo que ellos no lo hacen mucho Ni con el tío, ni con la abuela Ni con la señora que viene a casa Me empiezo a confundir Como que me dicen una cosa Pero yo veo que no No hacen mucho eso que me dicen Entonces ahí el hijo empieza a tener Como una complicación Porque escucha una cosa pero ve otra Esto nos compete muchísimo a los adultos Porque lo van a aprender mucho por observación Y la empatía se aprende por observación La compasión también Y ahora vamos a ver de qué se trata eso Pero lo primero que quiero hacer En los primeros cinco minutos de la charla Es comprometerlos con esto Porque creo que es una función familiar Yo creo que no es una función de la escuela Enseñar los vínculos Creo que la escuela nos puede dar una mano Nos acompaña en esto Es cierto que las escuelas tramiten valores Es cierto que hay un montón de escenas vinculares En los chicos ya a partir de ahora Que están en el aula Donde las escuelas pueden intervenir Pero creo que el amor se aprende en una casa Y las escuelas nos dan una mano Pero hay otras funciones primarias De una institución escolar Que yo creo que no tienen que ver con enseñar el amor Nos ayudan un poco Pero a vincularnos bien Yo creo que aprendemos sobre todo En una familia Con lo cual es una matriz muy importante Todos los que ustedes puedan hacer con esto Vamos a ir por acá ¿Les parece? ¿Les parece? Todos sus hijos están armando en su cabeza Dos grandes preguntas Que son ¿Cómo soy yo? ¿Y con qué recursos cuento? Que recién a los 12, 13 ¿Quiénes tienen hijos de 12, 13, 14? Ok Esta pregunta aparece de una manera consciente O sea, a partir de los 12 Alguien puede empezar a decir ¿Cómo soy? Entonces Si acá en la escuela van a la convivencia Y le preguntan ¿Cómo sos? Alguien de 12, 13, 14 Puede empezar a contestar El de 5, 6, 7 No lo puede responder Pero sí empieza a almacenar Una imagen de sí mismo Empieza en función de cómo le van las cosas De lo que nosotros pensamos de él De lo que hablamos de él Empieza a constituir lo que nosotros llamamos La subjetividad Que es ¿Quién soy yo? ¿Y con qué recursos cuento? Y ese con qué recursos cuento Se va a armar De cómo me va en la vida De cómo me va con las cosas Pero mucho también De cómo los adultos se van a tomar Cómo me va a mí en la vida La autoestima tiene tres patas Lo que yo creo de mí ¿Vamos bien hasta acá? Lo que yo creo de mí Yo tengo credencia sobre mí Que ya a los 12, 13, 14 años Las empiezo a ser más conscientes Esa es una pata La otra pata es lo que los demás creen de mí Por eso hablamos muchísimo En la primera charla De las expectativas de ustedes De los chicos Y de la mirada que ustedes tienen Sobre sus hijos Porque eso va a generar Muchísimas cosas en la identidad Lo que mi mamá y papá piensan de mí Y la tercera pata Que opera mucho Es lo que yo creo Que los demás creen de mí Que esas son como Vieron las películas Inconfesables Que todos nos hacemos Yo no le pregunto a la gente ¿Qué pensás de mí? Porque es muy jugado No me parece Imagínense a los 14 años Yo no le voy a preguntar Pero creo que los demás Creen algo de mí Y eso opera en la identidad Con esas tres patas Lo que yo creo de mí Lo que los demás creen de mí Me dicen Y lo que yo creo Que los demás creen de mí Se arma una identidad Y a los 12, 13, 14 Lo que mis amigos creen de mí Empieza a jugar Como un operador de la identidad Y lo que creo Que mis amigos creen de mí también Por eso todo esto Que vamos a trabajar hoy De lo social Tiene una injerencia directa En la autoestima Y hay muchos juegos acá Yo no quiero que se vayan Preocupados Pero sí Ocupados Tengo una tribuna Fuera Porque acá se está jugando mucho Ni más ni menos Que la imagen que tengo De mí mismo Y yo trabajo con adultos Y cuando trabajo con adultos Que han sufrido de esto En la infancia O en la adolescencia Veo un adulto Sufriendo Que se ha sentido poco En la infancia Que se ha sentido poco valioso En la adolescencia Que ha sentido que no podía Que no podía con la escuela Que no podía con los vínculos Que no podía Como mi papá Que no podía Que siempre le faltaban 5 para el peso Que era excluido Que lo dejaban afuera Y hoy veo a un adulto Que le cuesta Le cuesta la vida Le cuesta incluirse Le cuesta tener un trabajo Le cuesta tener una familia Es mucho lo que se juega En la infancia En la adolescencia Con la imagen propia Y después vamos a salir Al mundo con todo eso Hay mucho Que se está cocinando ahora En estos años Tenemos más o menos 20 años Para trabajar esto Porque después La adolescencia va terminando Y por supuesto Que los adultos Podemos trabajar En cambiar la imagen Que tenemos de nosotros mismos Pero acá se está jugando mucho Soy claro con esto Con lo cual Lo que nosotros le devolvamos A los chicos De su identidad Y cuánto valen Eso va a constituir mucho Y esto implicaría Mucho que charlamos En la primera charla De que ellos sientan Que valen No por lo que hacen Sino por lo que son Y esto incluye Torpezas emocionales Que es lo que vamos a hablar hoy Incluye que les cuesten Los vínculos Incluye eso Cómo nosotros Trabajemos La vulnerabilidad De los chicos Va a constituir Su subjetividad Y ahora vamos a trabajar Un poco eso ¿Vamos bien? ¿De arranque? Yo quiero Justificar que estén acá A las 8 de la mañana Y con frío ¿Cuál es el gran El gran paso Que hacen los chicos Mientras que van creciendo? Nosotros ¿Cuál es el crecimiento Relacional que tienen? Vamos de la mismidad A la alteridad En psicología decimos La mismidad Es la relación Que tengo yo Conmigo mismo Si yo estoy encerrado En mi cuarto Escuchando música A los 13 años O mirando una serie Y pensando Qué actriz me gusta Qué actor me gusta Me gusta la serie Estoy conmigo mismo Mirándome el ombligo Todo el día Si en algún momento Llego a decir Che, ¿cómo estará Mi hermano Que está en el cuarto De al lado Y que lo escuché Llorando cuando llegó papá ¿Le habrá pasado algo? ¿Lo dejó la novia? Voy a ver Ahí me empiezo A conectar Con la alteridad Que es con lo que Le pasa al otro Si uno de sus hijos O hija Llega a casa Y dice Che, ¿no sabés? Juana Invento los nombres ¿Está sola Todo el día En el cole? ¿Está sola? Empieza a aparecer La conciencia del otro Empieza a aparecer Que yo me puedo conectar Con que alguien Sufre al lado mío Y puedo ayudarlo un poco Entonces ahí decimos Hay un crecimiento Psicológico enorme Ahí Porque ya está La capacidad De la empatía Desarrollándose Entonces En principio Los chicos Tendrían que terminar La adolescencia Con una clara Conciencia De que al otro Le pasa algo Esto no está Muy logrado A los 5 o 6 años Ahora vamos a ver El que lo tiene logrado Es un talentoso Emocional Y quiero decir Preguntar A los que tengan Hijos adolescentes En el último mes ¿Quién dijo En la casa Gritando por el living Sos un egoísta Al hijo Gente sana De Nordelta Quiero chequear ¿Quién le ha dicho A un hijo De 14, 15 años Sos un egoísta? A los gritos En el medio del lavarropa Uno Dos Bien Gente sana Vamos a blanquear Le doy 5 minutos Le levantamos la mano A los del 7 cuenta Sí, más que todo Ese ni siquiera se da cuenta La mala noticia Que tengo para darles Y la buena Es que es verdad Los 12 Los 13 Los 14 Es una edad Nosotros lo llamamos Muy narcisista Del desarrollo Muy ombliguista Muy de pensar en mí Muy de pensar En lo que a mí me pasa Pero tenemos que trabajar Para que los chicos Den un salto Y salgan De ese estado psicológico A un estado De mayor conciencia Del otro La adolescencia Es una etapa Un poco egocéntrica Está bien Que sea así Mientras no se queden ahí Tenemos que hacer algo Los adultos Para que crezcan Porque si se quedan ahí Imagínense lo de grandes Yo, yo, yo Yo y yo Y el otro Me importa un ledo Lo extiendo a los 12 Lo extiendo mucho A los 8 A los 30 Se nos frenó el tren Tenemos que trabajar Para que haya un salto Para que en algún momento Sus hijos salgan de casa Con conciencia De que aquí está al lado Les pasa algo Por sus futuras parejas Por sus futuros hijos Por sus futuros socios De trabajo Por sus amigos Por la gente con la que están Por ustedes Cuando los tengan que cuidar Miren que esto es un buen negocio Porque falta un tiempito Pero nos van a tener que cuidar ¿No? Yo les quiero vender Que esto vuelve Eduquen en la empatía Porque miren que en algún momento Nos van a tener que pagar El geriátrico Así que vamos a usar Los beneficios También ¿No? Entonces vamos a trabajar Si el crecimiento se da Estas tres funciones De la inteligencia emocional Entiendo por empatía La conexión emocional Con el otro Sentir lo que le pasa al otro Sentir lo que le pasa al otro Es una función Muy difícil de la mente Que es sentir El miedo del otro El enojo del otro La alegría del otro La tristeza Lo que sea Vieron que ustedes a veces van Nos pasa a los adultos ¿No? Muy contentos A contarle algo a alguien Y el otro le habla Del drama que tiene Si no escucha Si pero te estoy contando Que no sabés Lo bien que me pasó Me sentieron en mi trabajo Voy a tener un hijo Ah, no sabés Lo que me pasó Bien, sé Bueno, para un poco Dame diez minutos Escucha Un poco A algunas personas De la UTE Nos cuesta muchísimo Conectarnos con la alegría De la gente Y vivimos inundando A la gente Con nuestros dramas Encandilando a la gente Con nuestra angustia Bueno, pero me necesitas Dome un café Para contarme algo Bueno, dale Escucha Es difícil Lograr sentir Lo que el otro siente Alguno de sus hijos Esto lo tiene Por talento Y ya lo tenía A los cinco años Si venían acá A jardín Acá en el marín Se caía un amiguito En el patio Se hacía una frutilla Y alguno de sus hijos Por sal habrá Dos Que iban rápido A la señorita Le decían Se lastimó tal Le pone agua Hay una curita Le pone agua Le sale sangre Ese chico Tiene inteligencia emocional Por talento Porque han pasado Cinco años de vida No lo podemos Haber educado también Lo tiene por genes Porque la inteligencia emocional Que es una de las funciones Se hereda Como todo tipo de inteligencia Como se hereda La matemática Como se hereda Lo artístico Como se hereda La lengua Se hereda Si alguno de sus hijos Tiene esto Casi le diría Que va solo Hay que ayudarlo Pero hay mucho viento A favor Porque lo tiene esto Como talento Ya era compasivo Decirle a una señorita Venga que Juancito Se cayó Póngale agua Es un acto de compasión Le estoy queriendo Aliviar el dolor A alguien Ese va a ir bien En esto El tema son Los otros veinte Que corrían Atrás de la pelota O atrás de un arenero Y nunca vieron La frutilla Nunca se dieron cuenta Que alguien se había caído O le importó un bleu No porque sea malo Sino porque no captó No vio Alguien algo Que me interesaba más Una pelota Una maca La frutilla de mi amigo Yo no la veo Con esa hay que trabajar Para que llegue a la adultez Viendo las frutillas De la gente Pero por ahora No se da cuenta A veces hay que ayudarlo Y veo eso Una palabra un poco fuerte Pero hay que entrenarlo Yo creo que esto se entrena Y se desarrolla En la identidad Como un rasgo Después Entonces la empatía Voy a hablar un poco Esto de conectarme Con lo que el otro siente La compasión Es un poco más Que es aliviarle El dolor al otro Yo puedo darme cuenta Que el otro está triste Y listo O puedo hacer algo Para que esté mejor O sea Es un poquito más Cuando yo tengo Un acto de compasión Hago algo Para que vos estés mejor En la vida O sea Es un poquito más Que ser empático Es yo me implico En lo que te pasa No solo me conecto Ahora me implico Y te voy a mejorar La vida un poco más Y voy a definir Liderazgo altruista Como esta capacidad De tomar decisiones Para el bien común Cuando acá trabajan En una convivencia En el segundo año De secundario Y tratan De que los chicos Tomen decisiones Para el bien común Están trabajando Lo que llamamos El liderazgo emocional Que es que no solo Piense en mí Sino en el bien común Cuando ustedes se juntan En la reunión de padres Para tomar una decisión Para los chicos Y se pelean Y discuten Y van y vienen Estamos tratando De tomar una decisión Para el bien común No nos resulta tan fácil Esto a los adultos tampoco En Argentina Ni les digo No me voy a detener ahí Pero tomar decisiones Para el bien común Estamos medio Como mirando lo propio Mucho lo mío Mis intereses Entonces es un salto enorme Desde la madurez emocional Que yo diga Voy a tomar una decisión Para el bien de todos Entonces cuando Ahora el fin de semana Tengan a seis chicos en casa Pasando la bomba Y uno esté por subir Una foto al Instagram De lo bien que le están pasando Y a cuatro casas Hay alguien que queda Fuera de la invitación Que está conectado a Instagram Tenemos una enorme oportunidad Para ayudarlos A que tomen una decisión Para el bien común Y no suban ese foto Porque alguien va a sufrir Con esa imagen Porque quedó afuera Y porque los están Escuchando por la ventana Porque hay tres jardines De diferencia No la vas a sufrir Alguien va a sufrir Con esa imagen Y además vamos a hacer Un poquito más Que va a ser A tocar el timbre No le doy nada No le doy nada No le doy nada Porque en el colegio No me habla No le doy nada No es mi amigo No le doy nada Intervenir en esto Es decirle a ese hijo Acá están tus cuatro Íntimos amigos Al otro Lo vas a ir a buscar Hay pati para todos No anda vos No me estás entendiendo Vas a ir vos Porque hay alguien Que escucha por la ventana Como la estás pasando también Y el lunes Va a estar con vos en el aula Y además yo sé Que le cuesta Vas a ir No se pierdan la oportunidad Porque ahí están Educando la compasión Están haciendo Que un chico Alivie el dolor Él tiene todo el derecho A tener sus tres amigos En el jardín Pero es una responsabilidad Nuestra Ayudarle un poquito A que se dé cuenta Que puede aliviar El dolor a alguien Y que además Esto le puede pasar a él La semana que viene ¿Se entiende? Vamos a ver Un montón de ejemplos Pero hay un montón De posibilidades De buscar a los chicos En esto En acciones muy concretas Entonces vamos a trabajar Un poco con esto Que son funciones De la inteligencia emocional Pero antes quiero Vieron que a mí me gusta Hacerlo trabajar Vienen a la charla Del nene Y yo los pongo a trabajar Necesito que arranquen En ustedes un poquito Vamos a rebobinar la cinta Vamos a rebobinar la cinta Y necesito que piensen Una imagen De sus vidas De ustedes Donde alguien Haya sido para ustedes Alguien importante Haya tenido Un hecho de empatía O sea Conectó con los sentimientos De ustedes En un momento muy importante Que ustedes lo necesitaron O fue compasivo Con ustedes Y les alivió el dolor O los ayudó a tomar Una buena decisión Con un buen consejo Y vamos a llamar eso Liderazgo altruista Los ayudó a tomar Una buena decisión Vayan para atrás El que no tiene ganas De abrir Alcón de los recuerdos Vaya la semana pasada Pero si quieren Rebobinen un poquito Va a aparecer un personaje En la mente Una imagen De alguien Muy importante Para ustedes Que fue con ustedes Empático O compasivo O les dio un buen consejo No lo cambien El primero que apareció es No lo cambien Solo quiero chequear Que a todos les haya aparecido Alguna imagen Si no tengo hasta las 9 y cuarto Pero no me muevo De acá hasta que no aparezca una A todos les apareció No me cuenten qué Solo quiero que me cuenten Quién apareció Y cuántos años tenían ustedes Sí ¿No les cuentan los amigos? Sí, por supuesto Cualquier persona significativa Que haya sido empática Conmigo Compasiva O me haya dado un buen consejo En la vida A cualquier edad Sí, quién apareció Mi mejor amiga de hoy Ok 11 años Tenían 11 años Tu mejor amiga Que fue empática Compasiva O te ayudó a tomar una decisión Compasiva Compasiva Yo tenía 11 años Me la estaba pasando muy bien Y apareció una amiga Y me alivió el dolor Y hoy es mi íntima amiga Una amiga ¿Quién más apareció? Sí Tu padre está a los 20 Tu padre está a los 20 Los dos, papá y mamá Que fueron empáticos Compasivos O te ayudaron Las dos cosas Tenía 20 años Estaba en alguna situación Compleja o no Aparecieron mi papá y mi mamá En el momento justo A decirme algo Que también me ayudó Si ellos no hubieran estado ahí Tan presentes Yo no hubiera tenido Esa experiencia emocional Tengo amiga Tengo padre y madre ¿Quién más apareció? Sí Tu hermana ¿Mayor o menor que vos? Mayor ¿Cuántos años tenías vos? Toda la vida Toda la vida Ok Ok, ok Yo soy un fanático Pero fanático Empedernido Del vínculo entre hermanos Porque es un vínculo Tan complicado Y tan apasionante De tanta competencia Rivalidad Y tanta fraternidad Que cuando esto funciona bien Un hermano es un excelente Vínculo para toda la vida Entonces ahí aparece Una hermana mayor Que tuvo conmigo siempre Actitudes de empatía De compasión Y ella es mi hermana Es mi hermana Tengo amiga Tengo padre Tengo madre Tengo hermana Sí Marido Mirá el marido Mirá el marido Muchachos Nos levantaron la vara acá No está el señor Marido Marido Guau Hay maridos Que logran un poquito De empatía Y que se conectan Un poco con los sentimientos De la mujer Y un marido Que en el momento justo Me contuvo O me ayudó Con un consejo Ahí apareció Seguramente hubo Un momento de conexión Ahí en la pareja Algo bueno pasó Porque nos cuesta Cuando la gente No es así con nosotros Cuando lo logramos Hay un momento Un clic ahí ¿Alguien le apareció Algún abuelo O abuela ¿No? Ok A veces aparecen Estos recuerdos Hay abuelas O abuelos muy empáticos Muy compasivos Sí Una abuela ¿La mamá de quién? ¿De tu mamá o tu papá? De tu mamá A veces las abuelas O abuelos Son unos educadores Emocionales también Una cuñada Mira Mira Me falta la suegra Y le completamos Mira la cuñada Qué bien Una cuñada ¿Qué edad tuya? Evolucionada La cuñada ¿Cuántos años vos? Ocho Ocho Ah Cuñada Como cuñada Ah Ah Mirá 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 La esposa De tu hermano Ok 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 ¿Sigues siendo la esposa De tu hermano? Ok Ok Y se llevas bien Y mi madrina Claro Wow Wow Generosa la vida Nos va poniendo Personas significativas Que nos ponen el camino Para que nos den esta madre Yo quiero hacer este ejercicio Primero para que ustedes vean Que si Nosotros hemos tenido En psicología Llamamos esto Experiencias emocionales significativas Aparece alguien En el momento justo Que me alivia el dolor Aparece alguien En el momento justo Que se conecta con un sentimiento mío O me da el consejo En algún taller así Ha aparecido algún suegro Y un señor diciendo Mi suegro me dijo La frase que necesitaba escuchar Cuando me quedé sin laburo Y apareció un suegro Que solo había dicho Quédate tranquilo Esto se resuelve A un señor adulto Tú como suegro Toda la vida necesitamos Estas experiencias de contención Pero si ustedes Han recibido esto Si ustedes Han tenido en el camino Estas experiencias emocionales Tan significativas Con gente tan importante Que además sugiero Que cuando salgan de acá Podrían mandar Un mensajito De agradecimiento ¿Se vino un loco Al colegio? Nunca es tarde Que me hizo pensar en esto Y una vez más O no lo hice nunca Te quería agradecer Si la persona está cerca Con un WhatsApp Le alegramos el día Y si la persona No está en vida Adentro nuestro Podríamos hacer un acto De agradecimiento Porque esto es lo justo Es alguien que ha dado Mucho por nosotros Podemos agradecerlo Y lo más justo de todo Es que si ahora Lo han hecho para nosotros Lo han hecho con nosotros Lo hagamos con nuestros hijos Hay un autor Que se llama Bert Hellinger Que es un alemán Que yo estudio bastante Porque me gusta Y él dice Él habla de las reglas del amor Es raro Porque es un alemán Que habla de reglas Y de amor Es raro Y él dice que hay Reglas del amor Para que en una familia El amor se note Una Es el equilibrio Entre el dar y el tomar Y él dice Que en toda relación Tiene que haber un equilibrio Entre el dar y el tomar ¿Qué significa eso? Que si yo tomo mucho Tengo que poder dar Entonces él dice Cuando un hijo Toma del padre El amor del padre La empatía La contención La presencia La vida Tiene que poder dar A los que están abajo Empatía Compasión Vida Yo no me puedo quedar Con lo que recibí Porque ese es un acto Demasiado egoísta Tengo que poder darlo Y él dice Y ahí se saldan Las cuentas de la historia Esto significa Que los hijos No devuelven para arriba Devuelven para abajo O sea que Todo lo que ustedes Han hecho para los chicos Noche sin dormir Amamantar Pagar un colegio No se devuelve Ni con notas Ni con rendimiento A veces los papás Queremos que los chicos Nos devuelvan Y tiramos esta frase Tan culpógena Como con todo Lo que yo hago Por vos Los chicos Más o menos sanos Nos dicen Yo no te lo pedí Y tiene razón Es un acto de amor Para un colegio Es un acto de amor Es un acto de amor Alimentado Pero no se devuelve Con notas Goles Brillo El día que ustedes Vean a sus hijos felices Dando amor Van a decir Mira Tuvo sentido Y recién ahí Que ellos van a tener Como 30 Con viento a favor Porque hoy no se ven Nos van a poder decir Che gracias Gracias ¿Cuándo agradecemos A los padres? Cuando somos bastante grandes Si tiene una hija de 15 Que le dice Gracias papá o mamá Pero descorchen No es lo más normal Se logra con la madurez Emocional eso Pero lo justo sería Que si ustedes Han recibido esto Lo puedan dar Y yo voy a estar jubilado No sé Fabiana Que está ahí atrás Pero si ustedes El día de mañana Mandan a los chicos A Calmarín Y viene alguien A preguntarle ¿Quién ha hecho esto con vos? Tenemos que trabajar Para que ellos digan Mi mamá Mi papá A los 14 años Cuando me sentía Un poco triste Apareció mi papá Y me ayudó Y me contuvo Y me dio un consejo Eso Tenemos que ser Para nuestros hijos Experiencias emocionales Significativas De afecto Porque entonces Ellos van a tener Esa herramienta enorme Para poder darla Cuando crezcan Y además Es lo justo Porque todos Han tenido alguna imagen Y si tuviera más tiempo Van a aparecer otras De personas significativas Con ustedes Hasta amigos Que han logrado Esta red de sostén Las personas necesitamos Esa red de sostén Entonces Esto que recibimos Lo tenemos que poder dar Así que Hay que trabajar Hay que trabajar Por la emocionalidad De los chicos Digo Porque el día de mañana Ellos no van a poder dar Al resto ¿Vamos bien hasta acá? Yo al final voy a abrir Un poco a preguntas Pero si alguien necesita Hacer algún comentario Mientras que vamos charlando Levante la mano Y vamos El tema es que Que si esto es un ejemplo Si nosotros somos Ejemplos emocionales Para los chicos también Ellos van a estar Mirando mucho Cómo nos llevamos Nosotros Entre nosotros En mi experiencia Por lo menos Cuando hay un alto Nivel de conflictividad Entre los niños O adolescentes En un grupo Miro arriba Y muchas veces Me pasa que esto Se está replicando Entre los adultos O sea Los chicos están Con tensiones emocionales Entre ellos Lo entiendo a los 12 Lo entiendo a los 14 Pero miro arriba Y nos veo a nosotros Peleándonos entre nosotros No siendo empáticos Entre nosotros No tratando de aliviar El dolor al hijo del otro Y no tomando decisiones Para el bien común O sea Más arriba Perdón Sí Más arriba Como de los que nos manejan La clase política Y eso Y sucede lo único Sí No podíamos quedar Hasta las 7 y media de la tarde No, no, sí Pero digo Para la visión No, no Para la política No, no Igual Yo quiero hacer una mención Al final sobre esto Porque los chicos Están mirándonos A los adultos Todo el tiempo Como nos están mirando Todo el tiempo Los adultos Aunque no aparezcan Por supuesto que miran A una clase dirigente Miran mucho A papá y mamá Miran Miran Entonces Si los chicos Están teniendo Las tensiones afectivas Que pueden tener Por la edad que tienen Tenemos que tener Mucho cuidado A los adultos Como vamos a manejar esto Porque es muy poderoso Nuestro ejemplo Si yo veo Que Esto es algo Tan simple como Lo que le importa A mi papá Es importante En la vida Lo que le importa A mi mamá Es importante En la vida Aunque tenga 15 años Y esté peleado Con mi mamá Pero lo que haga Le importa En el fondo Me va a importar a mi Esto significa Que si papá Apagó los teléfonos Iba a decir Baja el diario Pero es una frase Un poco antigua A uno la agarra Como el blanco y negro Vieron la película Baja el iPad Y dice Che me enteré Que uno de tus amigos No lo está pasando bien En la escuela Vamos a hablar Los próximos 20 minutos De la cena De cómo ayudarlo No, no, no Que fui acá No, no Chico normal No, no Hablemos de otra cosa No, no, no No me entendés Vamos a hablar de eso ahora Lo que le importa A mi papá Me importa a mí Si mi papá Paró todo Para hablar De la angustia De mi amigo O del conocido O del compañero de clase Esto debe importar En la vida Es un acto Que empieza a marcar Lo que a mi familia Le importa Si algo pasa Pero mi papá No lo miran No se enteran No les importa No lo miran Lo que yo empiezo a sentir Es que esto No debe ser importante Entonces Es un acto Muy poderoso Que padre o madre Hablen de esto Porque esto Empieza a traducirse En el chico Como esto importa Entonces Si mi papá Le está dedicando Una comida A mi amigo Esto importa Y si encima Se separó el tío Y está un poco triste Y mi papá Le invita Todo el domingo A que quede en casa Mi mamá Se banca A mi primo Y están todos Haciendo un acto De ayuda Al tío Que no le está Pasando bien Esto Entra Es muy poderoso Y caen Mis sobrinos Mis primitos De 8 y 9 años Que no me los banco más Porque yo tengo 16 Y mi mamá me dice Dale una mano Dale una mano No, no puedo Estoy jugando al form Bueno, vení a jugar ¿Qué? Sigue un rato Hasta que esté la comida Un rato Vas a tenerlos en tu cuarto Que ayude al primo Que no le está pasando bien Es una hora Para el primito Es una experiencia significativa Y para el 16 Es una excelente oportunidad Después Se le hace su programa Pero un rato Ayude al primo Y encima veo Que papá Está escuchando Al tío En la parrilla Y lo veo Y salgo Y lo veo a mi papá Ayudando a su hermana ¿Se entiende? Cualquier ejemplo De este tipo Está empezando A entrar ahí El modelo de compasión El modelo de empatía Entonces va a llegar La abuela Ahora el domingo A comer Pastas Porque estamos en el cielo A una familia Tana Enordelta Y va a bajarse Con el andador Del auto Por favor Díganle El argúmeno De 15 Que está viendo Una serie Juancito Apagás todo Y la vas a buscar A la abuela Al auto No, que vaya María Faltan 5 minutos ¿Vieron que para la serie Siempre faltan 5 minutos? Que raro Que raro Siempre faltan 5 minutos No, te juro Faltan 5 minutos Que vaya María No, no me estáis entendiendo No hagan otra cosa Que se les queme Lo chorizo Flaco vas Él tiene que tener Para enseñar esto Pero nos tenemos Que poner tan firmes Como para decir Lo vas a hacer vos Porque el otro hijo Más empático Aquel que veía La rodilla Se acuerdan Del amiguito En el jardín Ese la va a buscar A la abuela solo Ese está desde el jueves Preguntando ¿Viene la abuela? ¿Cómo está la abuela? Ese ya está Como captaba La rodilla del amigo Ahora le interesa A la abuela ¿Cómo anda la abuela? Uno pregunta ¿Cómo anda la abuela? Lo demás Bueno, ese es el que Tiene que ir a buscarla ¿Se entiende? Y que vaya Pero hay que intervenir Porque no le va a salir solo No le va a salir solo Y si pueden Pasear todos los placares El sábado De la ropa Ir toda la familia Aliviar el dolor A alguien que lo necesite Y vamos todos Y que los chicos vean Que su pantalón No lo va a usar Alguien que lo necesita Pero que papá También está entregando Un pantalón Y mamá también Está entregando Un pantalón Eso es una experiencia Emocional significativa Y papá suspendió el fútbol Si papá suspendió el fútbol Esto es entrega Cada familia Lo aplica donde quiere Pero tenemos Un montón de ejemplos Para enseñar La matía La compasión ¿Y qué va a decir El de 16? Tomá, tomá Te entrego la polera Que no la uso más ¿La llevas? No, no, flaco Venís Yo necesito que vos veas Quién va a usar tu polera No necesito que te quedes Dormir acá No, salí anoche Bueno, vení con receta Saca, ¿qué vamos a hacer? Pero yo quiero que vos veas Quién va a usar tu ropa Esto es enseñar en la compasión Cada uno lo aplica A donde quiera Pero hay muchas posibilidades De educar esto Y son actos muy poderosos Cuando los chicos lo ven Y esto Es como mostrar Un modelo de amor En los adultos Lo que yo quiero decir con esto Es que como nosotros Hagamos estas cosas Es lo que a los chicos Les va a llegar Y a veces nos pasa Que tenemos esta lógica De la inclusión En ese patito Que está afuera ¿Se acuerdan Que había una publicidad Creo que era una tarjeta De crédito Que era pertenecer Tiene sus privilegios Que un poco grande ¿Alguien se acuerda? ¿O me acuerdan? Muchas gracias Porque cuando yo empiezo A dar ejemplos Y la gente no reacciona Digo Pero esto es una antigüedad La pertenencia Es una de las necesidades Más fuertes Que queremos tener las personas Cuando yo pertenezco A un grupo Me siento digno De amor Si yo pertenezco A un país Pertenezco a un país Si pertenezco a una familia Pertenezco a la familia Pertenezco al pironio De Nordelta Pertenezco Pertenezco a segundo No sé cómo son las letras De los grados A, B, C Pertenezco a segundo B Yo soy de segundo B Eso me da pertenencia Si pertenezco a segundo B Y me siento aceptado Y querido Soy valioso Para el segundo B Si yo no me siento Ni aceptado Ni querido No pertenezco Me dejan afuera Como ese pollito negro Empiezo a sentir Que no valgo Por eso La lógica Que tenemos que mostrar En esto Es la lógica De la inclusión Que genera pertenencia Y a los chicos Por suerte Les está haciendo Mucho más fácil Incluir Algunos chicos Con capacidades especiales Por ejemplo Mucho más que a nosotros Generacionalmente Porque se está trabajando mucho Entonces yo veo Que tienen una enorme facilidad Para incluir A alguien con capacidad especial Por suerte Creo que ha evolucionado Muchísimo la cultura en eso Pero les cuesta más Incluir Al que ellos sienten Más como un par Les cuesta más Incluir Al que sea No sé O un poco tímido O no juegue tanto a la pelota O tenga otros intereses Les cuesta más Incluir a esos chicos Y ahí está el trabajo Para que logremos La inclusión Ahora pensemos Esto de la pertenencia Porque Quedarse afuera Es muy doloroso Es muy doloroso Es muy doloroso A cualquier edad ¿Eh? Vayan hoy al supermercado O a tomarse un cafecito Al EPF Encuéntrense con un amigo Y escuchen esta frase Que viene del otro lado ¿Qué hiciste el fin de semana? Supongamos que ustedes preguntan Ah, fui a lo de los Pérez Eso es el asado Lo rico que estaba Ah ¿No fuiste a lo de los Pérez? Whatsapp a la pareja ¿Te llamaron los Pérez Para el domingo? No Ah, ahí fueron los García Los Rodríguez Lo dejaron afuera Y vieron que nos genera algo Habría tenido el teléfono apagado No, te llamaron Cuando nos dejan afuera A los 40 años nos duele Imagínense a los 12 Imagínense eso a los 12 Es muy doloroso Muy doloroso Estar afuera De un lugar Donde yo quiero pertenecer Entonces tenemos que tomar conciencia Porque alguno de ustedes Estará diciendo Pero mi hijo se siente que pertenece Mi hijo está incluido Sí, pero el amigo no El compañero de clase no Y ahí tenemos que ver Cómo logramos la inclusión Entonces ahora que se empieza a generar Todo este tema De las invitaciones de los viernes Vieron que estamos Ya tengo confianza con ustedes Para que estemos un poco piruchos Con el tema del viernes a la tarde No sé que nos agarró a los papás Pero vamos a aprovecharle la ola Y cuando vengan el viernes a la tarde Y se estén llevando 4 chicos De 8 años en un auto Y vean que atrás Hay otro de 8 años Mirando Yéndose con la mamá Con cara De ¿Qué pasó acá? Por favor No prendan ese auto Hasta que su hijo de 8 años No vaya al auto de atrás Y busque a su compañero Que se está yendo solo Y está viendo Que no pertenece a este programa Hay baililla para 5 En casa Si hay para 4 Y ahí va a haber un tironeo No, no, no lo quiero invitar No, no lo quiero invitar Yo el auto no lo prendo Porque miro al chico Y miro al padre Y miro a la madre también Nosotros sabemos Nosotros sabemos que cuando nos dejan Un hijo afuera Nos duele también a nosotros Es un tema de responsabilidad De los adultos Crear conciencia En un chiquito de 9 años De que si hay baililla para 4 Hay baililla para 5 Y esto se juega el viernes A las 5 de la tarde En la puerta de la escuela ¿Se entiende? Si yo paso como adulto Me di cuenta De lo que estaba pasando Pero no lo miro Bueno Yo estoy dando un ejemplo también Estoy diciendo Esto no me importa a mí Esto no me importa a mí Porque le voy a importar al chico Igual con respecto a eso ¿Me puedo dar esto? No Con respecto a eso Yo trato de darle también a mis hijos La herramienta Para que le influya lo menos posible Porque nosotros podemos hacer todo Pero de repente no Todos son iguales Y me parece que Víctimis O ponerle en un lugar de víctima Es peor Es decir Bueno No en todos los lugares Siempre te van a invitar No por ahí tienen maldad Si no simplemente La mamá le dijo Invita a 4 amiguitos Invitó a 4 Como que me gustaría O sea Trato siempre De tener las herramientas De no Armar un lío Con respecto a eso Para que él no No se sienta mal Si no limpiar Sí, sí Coincido ¿Se escuchó atrás? No armemos un lío Porque no hay ningún lío Pero Duele un poco Duele un poco Entonces Pedirle a alguien de 9 años Que no le pase nada Con eso Yo hice trabajo Con el papá Y me dicen Yo lo quiero educar Para que no le importe Y Tiene 9 años Un poco le va a importar ¿Es un drama Para su vida? ¿Está en juego Toda su identidad? No, la verdad que no Es un viernes a la tarde No pongamos Ahí voy No pongamos Tanto peso ¿Eh? Solo hablo De tomar un poco De conciencia emocional De que eso algo Genera en un niño Y no va a generar Nada grave Un viernes a la tarde Pero si esto pasa Hace dos años Y ya empieza A generar algo más Si esto me pasa Toda la primaria Y ya empieza A generar algo más O sea La exclusión No me importa nada Un viernes a la tarde La verdad Nada malo va a pasar Solo lo quiero usar Como una oportunidad Para educar Durante un periodo Más largo de tiempo Sí empieza a generar La sensación De que yo no valgo Si no me incluyen Yo no valgo Esa es la lectura Que yo hago Y si me imparo No me importa No me importa No me importa Y pero en el fondo Nadie me está buscando O sea Andá dando vueltas Por el patio acá Ocho horas Y que yo me acerque A un grupo Y haga este movimiento O cambien de tema Pero no me pasa una mañana Me pasa hace un año y medio Esto empieza a tener Un altísimo costo En la susceptibilidad O sea Yo no puedo Creo yo Pedirle a un hijo De nueve años Que ande siete horas Por una escuela Y no le importe Y se vaya a la biblioteca Y lea solo Y no le importe Me parece que es mucho pedir ¿No? Entonces sí Te dramatizaría Esos programas De viernes a Pero me tomaría en serio Cuando esto pasa constantemente Cuando es un patrón Cuando el chico Lo está sintiéndose Mucho tiempo Y ahí empezaría A mirar un poco Si había alguien Por atrás allá Exactamente Lo que acabas de decir Porque yo creo que Ya la barra Estaban todos los papás Entonces una vez Entonces dice Ah, el anita Invitó a tres A tomar la leche Sí En que sí Invitó a tres Pues seguramente la norma Que dio Que aceptó que invite tres Pero te van a invitar Entonces cuando pasa una vez Y la otra vez sí Me invitaron O hoy me dejaron jugar A la soda Sí 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 Para no Está buenísimo Sobre todo es una enorme oportunidad Para no favorecer la victimización Si cada vez que un hijo O una hija No viene con esa planta Dice pobrecito Vení conmigo Estoy generando una víctima Que pobre marido O mujer El día de mañana Porque va a salir por la vida Diciendo A mí no me dan lo que quiero Y yo iqueo Yo iqueo Y me apapachan O si no me apapachan A un escándalo Ahí voy Sí Le sacaría dramatismo A esa vez A lo que no le sacaría mirada Es a esta banda Constante De que alguien está Constituyendo la identidad Y se siente afuera Todo el tiempo Y no se siente incluido Y esto que pasa Repetidas veces Ahí empezaría a mirar ¿No? Pero ¿Qué significa mirar? Que los adultos Miremos con pasión eso Y que ayudemos a que los chicos Miren de esa forma también ¿No? Sí No, que me parece Que esas dos miradas En realidad También depende De donde estés parado Que es El día que a vos Exclusión a tu hijo Enseñamos justamente Que la próxima vez Él tiene que ser compasivo Y no que tiene que tomar venganza Y que en realidad Lo que vos Estás preparado En dos situaciones diferentes Y vos estás poniéndote en el lugar El que tiene la posibilidad De hacer un acto compasivo Y que eso es lo que siempre Hay que respetar Y que no implica Que desmerezcas El dolor de tu hijo Cuando está del otro lado Sí Y salvo la violencia extrema Yo los invito A correnos De la lógica De víctima Victimario Salvo en casos De violencia física Que ahí me parece Claramente Que es la víctima Victimario Pero en las cosas Que le pasan A nuestros hijos Yo salgo De la lógica Víctima Victimario Porque vieron Que siempre Nuestros hijos Son angelicales Buenos Angelicales Imposibles de agredir Alguien lo hace Entonces tenemos Un muy buen hijo Pero le sale la agresión Como cualquier ser humano Y tenemos que ayudarlo A que pueda O sea que Cuidado con Miren es bueno Porque son buenos La verdad Pero son humanos Y bueno Pueden hacer estos actos Como cualquiera Ahora yo festejo Cuando en el grupo de padres Hay tanta confianza Como para que alguien Agarre un teléfono Y diga Esta frase Practiquen Nuestros hijos Están teniendo Un problema Quizás lo podemos Ayudar un poco Nuestros hijos Están teniendo Un problema No es lo mismo Que llamar y decir Tu hijo Maltrata al mío Ahí estoy acusando Haciendo un juicio De valor Poniendo la responsabilidad Fuera Mi hijo No tiene nada que ver Del otro lado Van a decir No sé Se van a defender Nuestros hijos Están teniendo Un problema Es una frase Que podría invitar A que como adultos Hagamos algo Para que ellos Estén mejor Cuando ese Llamada se puede hacer Casi diría Que esta charla No tiene ningún sentido Porque los adultos Están en un entramado De confianza Es muy difícil Hacer el llamado A veces Porque yo no sé Quién me va a encontrar Del otro lado Entonces Ahí empezamos A estar los adultos En un entramado De desconfianza Yo veo a mi hijo Sufrir Y no me animo A agarrar un teléfono Porque no sé Si del otro lado Me van a decir Loco, exagerado Loca O no sabes Lo que hace tu hijo Y ahí entramos Los adultos En unos culebrones Que Y sugiero por favor Que esto no lo hagan Por whatsapp Sugerencia Pero por favor Por favor Porque ese alma Es una toletole De ahí Yo estoy pidiendo Que los chicos Sean empáticos Si los adultos Me estaban matando O sea Esto Complica Sí No, además Saber O sea Si Personalmente Mis hijos Vienen De sala de dos Y te vas conociendo Y vos aquí Estás seguro Que el otro puede escuchar Porque cuando Tenés dudas De que el otro puede escuchar Es difícil Por más que vos Entres en una conversación De nuestros hijos Sí Sí Yo voy por el lado Si querés hablamos Cuando quieras Estoy El otro te puede decir No, nunca Sí, mañana Y nunca más Pero Mostrame disponible También viste Que a veces Es un juicio Que uno tiene Creo que no me van a escuchar Y el otro está pensando lo mismo Y entonces Hay muchos malos entendidos En la comunicación Tienen que ver con estos Juicios que hacemos En la mente De No me quiere escuchar O yo le parezco un hincha O uno Y por ahí El otro está pensando Exactamente lo mismo Y ahí entonces No nos encontramos Es muy poderoso Para los chicos Si nos ven a nosotros En un entramado De confianza Que no significa Que estemos de acuerdo Pero por lo menos Que podemos conversar O sea Si yo Me están diciendo Que ayude a mi amigo Pero salgo a la puerta Y mi mamá está así con otra Claro Bueno Me empiezo a confotir Y por ahí No está así con otra Pero le nombro a la mamá De fulano Y así Claro Está peando Bueno Parece que no se la vanca Yo no digo Que ustedes Tienen que ser amigos Porque también Porque no tienen que ser amigos Están en los chicos De ningún colegio Nomás Pero un poco Lo repito O sea Más o menos Che Si Es la mamá de fulano Mira O el papá Un poco de respeto humano Eso ya empieza a entrar Como modelo Si yo cada vez Que te nombro al padre De fulano Levantá la ceja Cuéntame Cuéntame Que no te lo vanca Y además Los saludar Dar en la puerta O no los saludás Vieron que en nuestro contexto Hay un fenómeno Que a mí me llama mucho La atención No sé si ustedes lo ven Pero yo lo percibo así Es que a veces Es como Como si tuviese Bien visto No saludar A mí me pasa eso Por lo menos En un contexto En el que yo me muevo ¿No? Che, pero no vemos Hace diez años Entrando al chico Al colegio ¿Me puede decir hola? No pasa por al lado Como si fuese Medio como Elitista Es raro Lo que sí Te claro Que yo estoy entrando A mi chiquito De nueve años De la mano Y ve que pasa El amiguito De hace nueve años Y no me saluda Y yo tampoco Lo saludo a él ¿Qué es el papá? Ese es el papá De fulanito Juego todo el día No se dicen hola Pero se vieron Se vieron Hola, ¿no? Es una pavada y no Es una pavada y no Es un patrón Vincular Que yo estoy mostrando De esta indiferencia Donde Hago que no te vi Como te mando en la puerta Es una pavada y no Porque si después Tenemos que pedir compasión Empatía Empezamos por Ciar esa cordialidad Respeto mutuo Algo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta Por acá o algo? No, yo creo que A lo mejor llega después En el próximo slide ¿Qué pasa con esos bris? ¿No? Ese niño que no pertenece ¿Qué está dispuesto a hacer? A los 8, a los 10, a los 12, a los 15 Para pertenecer Y ahí es donde empieza El conflicto más real Porque se adapte demasiado Porque Se adapte demasiado Lo que uno considera Como familia Porque no es natural Claro, claro, claro Si, si 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 Ah, ahí traduzco ¿Qué hacemos con el hijo Que quiere pertenecer Pero que podría llegar a ser Cosas que A ver si te entiendo bien Como que irían en contra De la ideología de la familia O de la pauta de crianza Para pertenecer Si, está buenísimo Y ahí mismo a los 8 años A lo mejor, bueno Llevo a lo mejor Para todos Pero así es Claro Y a los 20 Que diga Claro Exactamente La pertenencia sana Implicaría que yo No me traicione por estar O sea, la pertenencia sana Implicaría que todos Seamos nosotros mismos Y estemos juntos Si yo me tengo que hacer Camaleónico, digamos Me tengo que hacer Para estar con vos El modelo es Que yo tengo que perder Mi identidad Para estar con vos Y que me quieras Muy difícil Para un adulto después O sea, creo que el modelo Sería que te acepten Como sos O sea, la pertenencia sana Es que vos me aceptes Como soy Que tu identidad Esté tan fortalecida Que yo necesito No necesito cambiar Mis valores familiares Para proteger Exactamente Si, esto es muy difícil De lograr a los 11, 12, 13, 14 años Sí, claro Por eso No es otro tema de hoy Pero si tienen 9-15 Que vaya a una fiesta de 15 Donde hay alcohol Pedirle al chico Que no tome Es de alto riesgo Por más que le tengan confianza Por más que sea un chico responsable Pero tiene 15 años Y si hay otros de 15 años Sus más amigos del colegio Que lo arengan Con una botella de vodka puro Caminando por Norel Tomá, 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 tomá Tomá, 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 tomá Tomá, tomá Dale, tomá Dale, tomá Es muy difícil Que a los 15 años Diga que no Tiene que tener Una madurez emocional Muy alta A los 15 años Por pertenecer Yo puedo hacer cualquier cosa Entonces El tema es ¿Qué hacemos con el vodka puro? ¿Qué hacemos con el hijo? Que tiene que ir a ese lugar Y dar tanta fortaleza Para decir que no Y lo más Que consultemos Porque también Nosotros vamos a decir Eso Me hablamos Me hablamos Sí Por eso Cuidado Cuando yo le tengo confianza Yo le tengo confianza Porque entiendo Que le tengan confianza Está muy bien Pero tiene 14 años Entonces eso Puede perder algo De su identidad Por ahora Con tal de pertenecer Digamos Me quiero Avanzar un poquito ¿Vamos bien? Lo tengo un ratito más ¿No? Sí, estamos bien ¿En qué educamos? ¿No? Y yo acá quiero frenar un poco Porque Todo lo que voy a decir ahora Es una opinión personal O sea que significa Que podríamos estar de acuerdo Y a mí en general Cuando me encuentro Con algunas disyuntivas De esta cosa o la otra Suelo poner un i Pero acá voy a poner un no O educamos en la cooperación O educamos en la competencia Y si yo educo en la competencia Todo lo que dije antes Es muy difícil de lograr Y yo creo Y esto es una opinión personal Que estamos en una cultura Muy competitiva Muy egoica Donde estamos educando Sin darnos cuenta De una lógica De superior e inferior Quién es mejor Y quién es peor Eso en psicología Lo llamamos La lógica del ego Que es una parte Que todos nosotros Tenemos adentro Que es un gran jugador Y que es un gran ranqueador Hace un rato seguro El ego de ustedes Estaba aprendido conmigo ¿No? ¿Sabe o no sabe? ¿Me gusta o no me gusta Lo que dice? Me estaban juzgando Seguramente Si yo me pongo muy en ego Estoy diciendo Si son buenos padres Son malos padres A ver, como si yo tuviera Algún derecho de pensar Si ustedes son malos padres O buenos padres Lo estoy calificando El ego califica Ranquea Mire la realidad En términos de superior e inferior Yo soy mejor o peor Que el otro Tenemos que tener Cierto cuidado Porque tenemos Una cultura un poco así Y yo creo Que se nos está Escapando un poco La tortuga Y estamos educando Muchos los chicos En una lógica De mejor o peor Que el otro Donde para poder Sobresalir Yo tengo que ser Mejor que mi amigo Y compito Por las notas O compito Por los goles O compito Por el cuerpo Que tengo O compito Por el otro sexo Y entro En una lógica De competencia Que no Se lleva muy bien Con la lógica De la cooperación La lógica De la cooperación Implica Que yo soy vulnerable Que el otro Es vulnerable Y que nos podemos ayudar Cuidado con el exitismo Porque nos está Llevando a mi Me parece A una lógica De mucha expectativa Para con los chicos Y generar cierto Nivel de competencia Entre ellos Que esto iría En contra Un poco de la empatía O de la compasión Para aliviar El dolor al otro Yo tengo que sentir Que el otro Es exactamente igual que yo En rango Es un par Es mi amigo Si yo me pongo Por arriba De él Y yo soy mejor Porque soy mejor Deportista Porque soy mejor En las matemáticas O porque soy más Fachero Porque soy más flaco Vale lo mismo Para cualquier ejemplo De mujer Yo me estoy poniendo Por arriba del otro Estoy perdiendo La igualdad de rango Es muy difícil Ser empático A él Porque está Bajo mío ¿Se entiende Lo que digo? Es una relación Que se desajustó Ahora No es mi par Si es mi par Y ella sufre Yo también puedo sufrir Y ella se alegra Yo también puedo estar alegre Si yo me pongo por encima Estoy en una lógica Más de la competencia Entonces acá tenemos Que ver un poco Cuánto educamos En el ego Y cuánto educamos En la vulnerabilidad Y por más que Se crece Estoy exigiendo un poquito Porque Ya llevamos un tiempo Y la tensión Empieza a aflojar Pero voy a dar Un cachitito de teoría Tienen la máscara ahí ¿No? El ego Piensa en categorías De superior e inferior Todos tenemos ego Todos tenemos esto Una parte de nuestra identidad Pero quiero charlar un poquito Sobre lo que es la vulnerabilidad Hay una mujer Que se llama Brené Brown Que yo estoy siguiendo Porque me está gustando mucho Lo que está haciendo Es una mujer norteamericana Que es una investigadora En vulnerabilidad humana Si tiene ganas De saber un poquito más de ella Les recomiendo Una charla TED De ella Que se llama El poder de la vulnerabilidad Hay otra charla TED Que se llama Escuchando la vergüenza Y Netflix acaba De sacar un documental Que es una charla De ella grabada Que se llama El llamado de la valentía Se los recomiendo fuertemente Porque ella está Diciendo cosas que Está investigando cosas Que en psicología Se decían antes Pero que eran teorías Ella es una mujer Que un día va a una terapeuta Y le dice Yo no sé lo que siento No sé quién soy Y estoy completamente Desconectada De mis emociones Y se termina transformando En investigadora En vulnerabilidad ¿Qué es la vulnerabilidad Para ella? Ella dice Que cuando las personas Nos acercamos A esa posición Estamos en tres funciones Nos exponemos emocionalmente Por ejemplo digo Necesito que me quieras O quiero estar con vos O tengo miedo O estoy contento Cualquier exposición emocional Correr riesgos Y tolerar lo incierto Si uno de sus chiquitos De nueve años Hoy está haciendo una tarea en casa Y no le sale del todo bien Y ustedes quieren llevarlo A lo vulnerable Que la complete como pueda Y la traiga acá mañana A la escuela Como pudo Por favor No se la resuelvan Él tiene que poder Para aprender Venía a decirle a la señorita La hice Pero no sé si está bien Me parece que no me salió Del todo bien Ese chico está Exponiéndose emocionalmente Está corriendo riesgos Porque no sabe Lo que va a hacer la maestra Con eso Y está tolerando lo incierto Porque le pueden poner Una mala nota O ayudar Lo que está diciendo esta mujer Porque ella empieza A tomar entrevistas A tomar entrevistas A tomar entrevistas A hacer una investigación Cualitativa Con entrevistas Empieza investigando en mujeres Ahora lo está investigando En hombres Y la gente Lo que le empieza a decir Es que cuando está Ella lo llama Estar en la arena Usa una metáfora De la guerra Del guerrero Estar en la arena Cuando uno está en la arena Que está en lo vulnerable La gente le empieza a devolver Que cuando está ahí Se siente más creativa Con más dignidad Para ser querida Con más dicha Y con más vitalidad Lo que la gente Le empieza a decir Es que se siente más viva Cuando habla de lo que siente Cuando se expone En correr riesgos Si esto llegase a ser así Y yo le creo Es un temón Para la educación De los hijos Porque la Organización Mundial De la Salud Nos está diciendo Que hay un riesgo De pandemia De depresión En el siglo XXI Que es la ausencia De vitalidad La depresión Es el vacío Y la desesperanza Si queremos educar Hijos vitales Si queremos educar Hijos que se sientan vivos Que vayan a la vida Tenemos que ver Cuáles son los recursos Que vamos a usar para eso ¿Cuál es el método? Ella está diciendo Lo que a mí me devuelve la gente Es que cuando quiere ir Para el lado de la perfección Cuando quiere ir Para el lado del éxito total No se siente ni viva Ni creativa Ni digna de ser querida Está exigida Presionada Y nosotros en psicología Sabemos que El enorme nivel De autoexigencia Deprime Es un depresor O sea Vivir toda la vida Queriendo saltar un 90 Y no me da el cuerpo Empiezo a deprimirme Porque siento que no valgo Nosotros sabemos Que la exigencia Desmedida No da vitalidad Ahora ella dice Esto no significa Que uno no se tenga Que forzar No significa Que uno se tenga Que forzar por mejorar Pero significa Que uno se exponga Emocionalmente Te corra riesgo Si tolera Y eso da Y sería Sensación de vida ¿Voy bien hasta acá? Sí Empieza a investigar Creencias Y entonces Las mujeres Lo que le dicen Es que este paradigma De la super mujer Hace que la mujer En el siglo XXI No se pueda exponer Emocionalmente Entonces ella dice Claro, ojo Porque esta exigencia De que la mujer Tiene que ser Buena amada de casa Ganar buena plata Ser buena amante Educar bien a los chicos Pesar 40 kilos Y las que me hace Cinco veces por semana Todo eso Está en detrimento De que una mujer diga No sé No quiero No puedo Tengo miedo Y se baja Una del escenario Y un tipo le dice Che, ¿por qué no Investigás esto en hombres? Porque si yo me llevo A bajar del caballo A mi mujer y a mis chicas No les gustaría nada Entonces ella dice Algo que a mí me encanta Perdón a las mujeres Pero lo dice ella Que es mujer Dice Che, las mujeres somos raras Porque le estamos pidiendo Vulnerabilidad al hombre Pero cuando un hombre Nos dice Tengo miedo Le decimos No, no, para tanto no Es decir La mujer quiere La vulnerabilidad del hombre Pero cuando el hombre Se muestra vulnerabilidad La mujer le tiene las piernas Porque estamos criados Para que el hombre Sea potente Entonces Lo que le empiezan a decir Los hombres En la investigación Es que ellos han sido educados Para ser potentes Potentes Sólidos Mantener una familia Ganar buena plata Ser potentes Ser potentes en la sexualidad Educar hijos Poder Eso hace Que un hombre hoy De 40 a 50 años No podamos decir Tengo un poco de miedo No sé si quiero Seguir trabajando tanto O me hace una mano Con este hijo Que me cuesta Si alguna de ustedes Tiene maridos Que cada tanto dice Che, estoy un poco triste Tengo miedo O ayudame con un hijo Descorche Porque los hombres No hemos sido educados Para eso Entonces ahora tenemos Que ver en qué paradigma Educamos a nuestros hijos Varones y mujeres Los hombres no lloran Los hombres no lloran Está bajadita de niños ¿Eh? Es que ver que hacíamos Nosotras el marido Te dice eso Y Brené Brown dice Que a la mujer Le tiembla todo Porque está sido educada Para tener un hombre Al lado Fuerte Fuerte Entonces ella trabaja Esta paradoja Que es el poder De la vulnerabilidad Que ella dice Nos vendieron un buzón Porque lo que nos dijeron Que era fuerte Por ahí no era fuerte Ella dice Lo que realmente Está empoderando a la gente Es la vulnerabilidad Entonces Está diciendo cosas Que son tan paradójicas Que yo quiero Que las miremos un poco Porque tiene que ver Con la crianza de un hijo Porque entonces Si yo logro Que un hijo mío Le diga a un amigo Che, ¿venés a casa? Eso es estar vulnerable Porque al otro lado Le pueden decir No quiero Prefiero eso Y que no el chico Esté solo en el cuarto Diciéndole No me animo a llamar 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 Por miedo que me digan que no Y eso pasa mucho En nuestro contexto Con tal que no frustrarme No lo hago No me muestro Yo estaba trabajando Con alguien Claro Pasaban los amigos Los veía por la ventana Estaba desesperado Por salir a la calle Y no se animaba A ver la puerta Y decir hola ¿Se entiende? Esto Expongamos a los chicos En la vulnerabilidad Porque ella dice Eso empodera Eso empodera Esto cambiaría Algunas pautas de crianza En las que todos Fuimos educados Lo que ella dice Es que La programación neurobiológica Esa es la conexión Con la gente Las mamás me van a entender Acuérdense De ese bebé Como buscaba el pecho Desde que nacemos Estamos programados Para conectar No para desconectar Si nos desconectamos Es porque nos defendemos Pero hemos nacido Con programación neurobiológica Para conectarnos ¿Qué significa eso? Que tenemos unas neuronas Que se llaman Las neuronas espejo Que leen Intencionalidad del otro Esto por suerte Ya está descubierto Todos sus hijos Tienen lo que llaman Ahora las neuronas De la empatía Porque todos tenemos Una neurona Un grupo de neuronas Que supongamos Que yo me conecto Un poquito con él Te uso de ejemplo Y él se acerca para acá Si yo lo miro un poco Y me conecto Tenemos un mecanismo Neurobiológico Por el que yo me puedo Dar cuenta Si me viene a pegar O me viene a abrazar Y si me viene a pegar Me defiende Y si me viene a abrazar Lo abrazo Eso Es de mente a mente Entonces están diciendo Los neurobiólogos Ojo porque si yo leo Intencionalidad Leo emociones también También así aprendo A andar en bici Pero entonces Si yo leo su intención Puedo leer si él está enojado O tiene miedo O me quiere Entonces están hablando De las neuronas De la empatía Todos sus hijos Están programados Neurobiológicamente Para la empatía El tema es que Les entrenemos Y ella dice La conexión De la pertenencia Las personas con pertenencia Se sentían dignas de amor Estoy hablando en pasado Porque estoy hablando De la investigación La vergüenza Es el miedo La desconexión Por no sentirse valioso Si yo tengo vergüenza No me siento tan valioso Y quiero irme solo acá Que ella dice En el coraje De ser vulnerables Nace la dicha La creatividad La pertenencia La pertenencia La vitalidad Y el amor Si esta mujer Tiene razón Paremos todo Y pensemos Porque está diciendo Que ahí nace el amor ¿Por qué nace el amor? Porque parte de la carencia Si yo no necesito ¿Para qué voy a estar con alguien? No saben No saben las ganas Que tengo De meterme con la pareja Pero no me llamaron para eso Porque la pareja Tiene sentido Mientras que hay carencia Si no hay carencia No hay sentido De pareja ¿Para qué voy a estar con vos Si no me haces un poquito mejor a mí? ¿Para qué voy a estar con vos Si no tenés algo Que a mí me falta? ¿Me quedo suena? La pareja Es muy paradójica Porque se sostiene Por la carencia Pero para estar En una buena pareja Tengo que decir Me mejoras la vida Si no, no tiene sentido ¿Me quedo suena? La gran paradoja También es que Yo tengo que poder solo Porque si no Te pido todo a vos ¿No? Es agotador para el otro No es nuestro tema de hoy Pero si educamos En la vulnerabilidad Estamos ayudando Que los chicos El día de mañana Tengan buenas parejas Y buenas relaciones Con socios Y buenos amigos Porque esto parte De la carencia Por eso ella dice Acá nace el amor Si no, no tiene sentido Yo me autovalvo Si yo me doy Todo lo que necesito ¿Listo? Si, puedo estar con gente Un rato Pero yo puedo solo Completamente solo Y ella dice Y ahí nace también La creatividad Porque la creatividad Viene del vacío No sé si alguno Ustedes pinta Esculpe O escribe Se va a dar cuenta De lo que significa Tener ese lienzo en blanco Y adelante Muy angustiante Y nace de la vulnerabilidad Y los artistas lo saben Lo que cuesta Exponer una obra Y que nada más la vean Eso es vulnerabilidad también Yo le voy a vender Brené Brown Hasta el hartazgo Pero porque estoy enganchado Con lo que ella está diciendo Porque me parece Que está como Investigando algo Que a los psicólogos Ya nos venía apareciendo Pero ella lo está bajando En la investigación Pero esto implicaría Que como papá Digamos ¿Y en qué educamos? ¿En qué educamos? Y ella es clara Cuando dice Ojo que no estoy hablando De que la gente No se esfuerce Hace un tiempo Trabajaba con un equipo De profesores de educación física Y ellos habían encontrado Una manera de evaluar Que era que al chico Lo evaluaban Por el rendimiento Del año pasado Entonces Al chiquito Que tenía un poquito De sobrepeso Si en el cross country Que siempre salía 105 Este año salía 100 Se le acabó un 10 No lo comparaban No lo comparaban Con la curva No lo comparaban Con la curva Del éxito Que lo van a comparar Con el que sale primero Que es atlético Lo comparaban Con el mismo Esto es educar En la vulnerabilidad Lo estoy sacando De la competencia Lo estoy sacando De que compita Con el primero Y solo le decía No podés caminar Tenés que empezar a tratar Y solo con que mejores Del año pasado Tú no estás mejor ¿Se entiende lo que digo? Porque acá nos juega un montón A los pedagogos El tema de la evaluación Y todo Para no generar competencia Pero ojo con la competencia Porque se nos está colando Hasta los tuétanos Para mí Entonces Recibir una nota Y mirarla de al lado Ojo ahí No Estamos medio en hora ¿No? Sí, dale Abrimos un cachito La pregunta Y después termino Con un texto Sí Creo que la tiene Para otra Que la tiene Alguien Somos medio lento Sí 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 Ok, ok Buenísimo No, está buenísima la pregunta Tener una buena autoestima Implicaría Que yo mire Con mucho cariño Lo que me cuesta El ego Tiene que ver Con la omnipotencia Yo me creo superior a vos Tener una empatía sólida Si ustedes quieren Quedar hijos seguros Tienen que ser Verena Dice La gente Con vulnerabilidad Es más amable Con ella misma Tiene mejor amor propio Tener amor propio A veces en la cultura Lo creemos como Creernos fuerte El buen amor propio Implica Que yo sea muy amable Con mi metro 74 Y los cuatro kilos de más Que tengo Ojalá con los cuatro Que si lo quiero bajar Voy a tener que ser amable Con eso Si yo me castigo Me autorreprocho Todo el tiempo Peticio y gordo Peticio y gordo Peticio y gordo No hay autoestima Que aguante O sea que Incluir hijos sólidos Tiene que ver con Que sean muy amables Con su dilexia Por ejemplo Y si yo soy amable Con mi dilexia Lo que le puedo pedir Es que mi compañero Sea amable con mi dilexia Y me ayude Tener dilexia Y estar en una escuela Siete horas Es como estar en una pista De atletismo Y ser un poquito rengo Ahí está lleno de letras Necesito muchísima compasión La voy a compensar Con mucho esfuerzo Pero entiendan Que estoy en un lugar Donde todo el mundo Logra algo Que a mí me cuesta Ahora si Hacemos aprendizaje colaborativo Que cada escuela Lo están haciendo más Y logro Que mi amigo Que tiene 9.50 En poesía Me ayude con mi dislexia Entonces vamos a armar grupos Y él me va a ayudar un poco A la tarde Con la vuelta a carnero Lo ayudo yo Porque por suerte Al disléxico Le ofrecemos arte Le ofrecemos música Le ofrecemos esta cancha Y la rompe Pero tiene que ser justo Acuérdense del equilibrio Entre el dar y el tomar ¿Me das una mano con lengua? Yo te ayudo con los goles Dale Que te pegas el refilón Y ahí estamos Los dos padres Dándonos una mano A la vulnerabilidad Y seamos amables Dale Apenas vos me digas Que yo tengo mala letra Yo te voy a empezar a humillar Con que vos sos un patadura Y no te voy a elegir Para el equipo ¿Se entiende? Eso es una lógica De la competencia Ni hablar del paniquezo Que hemos jugado todos Quedar para lo último Era muy difícil Trabajaba el otro día Con un adulto Que me decía Que cuando traigaban Los boletines en la escuela No lo hacían por lo enalfabético Lo hacían por el promedio Entonces empezaban por el 10 Te lo juro Y terminaban por el 1 Y él siempre quedaba Para final o para los últimos Claro No hay autoestima que aguante No hay autoestima que aguante Y yo trabajo con adultos Y no me deja de sorprender El señor o la señora De 45 años Llorando Porque la autoestima No le da más Y porque vamos a la historia Y siempre estuvo de atrás Y siempre se sintió cola Y siempre se sintió poco Y lo expulsaron Lo juzgaron Quedó afuera No lo incluían Ninguna escuela podía con él La familia no podía con él Y yo tengo un adulto adelante Que le cuesta la vida Al muy egoico No lo tengo adelante Porque no viene Porque no pide ayuda Vienen los que sufren con él Vienen la mujer Los hijos Pero él no Porque está perfecto Veo mucho al otro Al que no puedo De vuelta no puedo Todos pueden y yo no puedo Y se juntan mis amigos Y hablan de trabajo Y yo tengo que contar Que no estoy pudiendo Es una cultura Muy exigente Que está deprimiendo a la gente Y estamos todos metidos En este juego Entonces esto lo digo Con fuerza Porque se juega mucho ahora Mucho en casa Mucho en la escuela O sea Yo he tenido El otro día estaba viendo Un partido Ahora vivían de mis hijos Y había un chiquito Con síndrome Y dábamos jugando El otro Y era impresionante Porque el chiquito Agarraba la pelota Y todos hacían un simulacro Para que él meta el try ¿No? Y estaban muy entrenados En eso Entonces lo corrían de cerca Y lo topeteaban Y hacían que le iban A hacer un try Y él hacía el try Y estaba chocho de la vida En eso hemos crecido mucho Mucho Para que un chico De 13 años Se dé cuenta Que cada vez que él agarraba La pelota Le iban a dejar Me complica más Con el que él siente par Me complica más Para que incluya Al patadura Para que incluya Al disléxico Al que él No siente tan distinto A él ¿Se entiende? Ahí tenemos que trabajar La otra inclusión Creo que vamos mejor Que seguís trabajando Pero vamos mejor Pero le resulta más fácil Incluir a ese chiquito Que incluir al patadura Que es como él Pero un poco patadura ¿Estamos bien? ¿Se entendió esto De la aceptación De la vulnerabilidad? Porque si no tenemos Una falsa imagen De lo que es la autoestima Que no le importe Que no le importe La mirada del otro Eso es criar un robot ¿Cómo no le importa La mirada del otro? A nosotros los adultos Nos importa la mirada del otro Yo me voy a subir al auto Y voy a estar pensando Si más o menos La cosa funcionó O sea Y trabajo de esto Imagínese un chico De 13 años O sea No lo podemos Criar un chico Para que no le importe No es humano eso Sí que no le genere Todo su estado emocional La mirada del otro Pero también Que sea muy amable Con lo que a él le cuesta ¿No? Eso va a depender mucho También de que ustedes Sean amables Con lo que a los chicos Le cuesta O sea ¿Qué va a hacer mi papá Con lo que a mí me cuesta? ¿Y qué va a hacer mi mamá Con lo que a mí me cuesta? Ojo con el hijo producto A mí me gusta llamarlo así Un poco el hijo producto ¿Vieron? Que queremos tener hijos Producto Mejorados Mejorados No pueden tener No pueden tener vulnerabilidades Nuestros hijos Algunos nos acarra la locura por ahí Todo el tiempo lo queremos mejor Todo el tiempo lo queremos mejor Cuidado ahí Porque no hay autoestima Que aguante No le alcanzo nunca a mi papá Nunca le alcanzo a mi mamá Si mi mamá es amable Con lo que yo Me cuesta Probablemente lo mejore además Porque eso es una relación De apego De aceptación Cuando yo me siento aceptado Y cuidado mejoro Yo no sé de dónde agarramos este verso De que las personas mejoramos Cuando dicen Tenés que mejorar Así no Así no Tenés que mejorar Yo no veo que funcione Pero miren que vamos siempre por ahí Yo veo que la gente cambia Cuando te quiere ganar de cambiar Cuando le aprieta el zapato Y cuando se siente muy aceptado Algo así como Me encanta tanto estar con vos Que voy a tratar de mejorar Eso veo que funciona En las parejas En los hijos Cuando me quieren Tira Cambiar 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 Una persona Solemos resistirnos un poco Si soy un hijo Antes de los 11 años Voy a tratar de hacerlo Porque quiero que me quieras A los 15 Ya te tiro la puerta abajo Me tendrás de poder Pero bueno Esto hemos hablado mucho La otra vez Yo voy a trabajar Con una última frase Ahora Stein del Rast No está ahí David Stein del Rast Es un monje Yo lo sigo un poco Porque me gusta Lo que está diciendo ¿Vieron esa gente Que estuvo en la guerra Le explotó la bomba al lado Y se ríe? ¿Qué se ríe? Es resiliente Hay gente que estuvo en la guerra Le explotó la bomba al lado Y te la cuenta Y se ríe Con una sonrisa Te lo cuenta Tiene 90 años Es chiquitito Si quieren Tiene charlas También grabadas Tiene una página Él habla mucho Del agradecimiento Él dice que agradecer La felicidad Pero vino el año pasado A Buenos Aires Estuvo en una jornada de educación Yo lo fui a hablar Es petición como yo Y está con un morral Y saca del morral Una hojita Debe ser canso En toda arrugada Y empieza a hablar Ante 2.500 personas Y el tipo empezó La ponencia diciendo ¿Para qué educar? En el siglo XXI ¿Para qué educar? Y la primera frase que dice es Tenemos que educar Para la dignidad Tenemos que educar Para que nuestros hijos Se sientan dignos De ser felices Y dignos De ser queridos Y yo me quedé Taca, 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 taca Porque me gustó Me gustó Lo de la dignidad Me quedé enganchado Él habló mucho de eso De que el chico Se sienta digno De ser quien él es Y no tener que ser Un modelo Porque se daba Amor propio Y hace un tiempito Estaba Leyendo las cartas A Teo Que es un libro De Van Gogh Que le mandan Las cartas A su hermano Yo no sé mucho de arte Pero como me gusta La relación entre hermanos Leí el libro Y él empieza a hablar De la dignidad Y ahí enganche Con lo del monje Y cierro con esto Prefiero hablar de sabios Que lo van a decir Mejor que yo Le dice Van Gogh A su hermano Van Gogh sufría mucho Con sus obras Si valían Si no valían Si las mostraba Si no las mostraba Valían Sufría Como muchos artistas Sufría por eso Y le dice El sentimiento de dignidad Depende en gran parte De nuestra relación Con los demás Nunca se podría decir Que es lo que encierra Lo que amuralla Lo que parece enterrar Pero uno siente Sin embargo No sé qué barras Qué rejas Qué muros ¿Acaso sabés Lo que hace desaparecer La prisión? Cualquier afecto profundo Serio Ser amigos Ser hermanos Amar Eso abre la prisión Por un poder soberano Por un encanto Muy poderoso Pero aquel que no tiene eso Permanece en la muerte Pero allí donde renace La simpatía Renace la vida También a veces La prisión Se llama prejuicio Malentendido Ignorancia fatal De esto o aquel Desconfianza O falsa vergüenza Si yo junto las dos cosas Y le creo Al David Que dice Educar para la dignidad Y miro a Van Gogh Él está diciendo Que es Son los vínculos Lo que hacen Que yo me sienta digno Es el amor Lo que hace Que yo me sienta digno De ser una buena persona Y de ser feliz Y yo los invito A que piensen en esto De educar a sus hijos Para la dignidad Eso significa Que tengan vínculos Tan confiables Y sanos Como para que ellos Se sientan valiosos Con ustedes Pero ahora mucho Con los pares Sobre todo Los adolescentes Que se juegan mucho En la identidad En la relación con el par Él se tiene que sentir digno De estar en segundo P Valioso Para un segundo B A un segundo B Para ese segundo B Lo tiene que tratar Como alguien valioso Y él tiene que tratar A los demás Como alguien valioso Digno de ser querido Me gusta este paradigma De educar para la dignidad Porque implicaría Que yo puedo ser feliz Con lo que yo soy No tengo que llegar A un estándar Para ser feliz No tengo que llegar A cumplir un estándar Con lo que yo soy Valgo y es suficiente Si mejor o mucho mejor Pero con lo que soy Alcanza para que me quieran Eso sería Lo que me parece Que ellos están hablando De la dignidad Y él dice Eso libera la prisión El amor libera la prisión Uno se encierra Se pone rejas No puedo Lo que libera eso Dicen ellos Sigo a los sabios El amor Por eso hincho mucho con esto Porque esto se aprende En la familia Y traten de salir de acá Y ver qué pasa Tienen un montón de oportunidades Yo vi algunos ejemplos Cada uno lo aplica A la familia La abuela El amigo El hermano La relación entre hermanos Es una excelente relación Para trabajar la empatía Le pisó el camioncito Al hermanito Y se lo he dicho Añicos Por favor No saquen ustedes La gotita Que el energúmeno De 15 Se lo arde Eso es educar En la empatía Le vas a hablar De jugar a tu hermano Que pisaste sin querer Porque estás llorando Tienen un montón De posibilidades Pero vayan mucho por acá Porque se juega mucho acá Y ojalá pueda Entramarse entre ustedes También redes de confianza Para decir Che, ayudemos a los chicos Porque vuelvo a lo del principio Mucho de lo que pasa Tiene que ver con inmadurez No tiene que ver con mala educación No tiene que ver con algo moral Me parece que tiene que ver Con lo que los chicos Lo van aprendiendo de a poco Así que bueno Yo largo la pelota Pero si se pueden poner A seguir trabajando En esto Mejor Y bueno De vuelta al colegio Muchísimas gracias Por la confianza Muchas gracias Gracias Un placer Como siempre Me parece que la claridad De Matías Nos invitaría A quedarnos Toda la mañana A escucharlo Y tener muchos más encuentros Vamos a tener más encuentros El año que viene Con Matías Si Dios quiere Así que estamos Organizando Pero el 8 de octubre Ya tenemos Nuestro próximo encuentro Que es con Marichu Acá Así que en septiembre Enviaremos la invitación Pero para que todos Ya se vayan agendando La fecha Para continuar Con las charlas Gracias Un aplauso enorme Para Matías Gracias Gracias Gracias